bien vamos a hablar de el nuevo trailer de alguien primero primer frame el primer fotograma es este donde vemos una nave la nave que como que está aterrizando forzosamente algo parece parece que estas son no si está está estrellándose en el suelo no creo que ya se ve un planeta por allá y bueno creo que tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso aquí es donde de repente se empieza la acción en el trailer así nomás empieza por aquí se empieza a saltar la criatura el alien y creo que él ya se ve que le salta directo a la cara es muy repentino aquí debe como que la criatura poniéndose en la en la cara en esta es la cara del actor o la actriz verdad está él el alien dándole ahí el pues echándole el aliento a la cara no el monstruoso alien que ahorita en un rato más les voy a este pistas de su origen una creación de hr y hier en aquí hay subtítulos en este trail trailer dice aquí es donde quieres pasar el resto de tu vida no sé por qué le dicen así lo mejor están atrapados en algún lugar en algún planeta en un lugar del universo y bueno aquí están como que como que atrapados precisamente están en la oscuridad estos personajes sabes que no le dice ahí se ve otra vista del planeta en donde están parece saturno no porque tiene los anillos los anillos famosos de saturno no pero como que el sol está en el horizonte no sé si es que está amaneciendo o está anocheciendo así como que sale el sol verdad entonces esta actriz que es cae libertad cali no sé qué a esa etapa el sol esta es la única oportunidad para salir de aquí dice le dice el copiloto vuelo entonces aquí vamos a avanzar un poquito más estoy muy callado viendo pero si es que si este quisiera ver cada detalle del del este del trailer porque en realidad es una película que me gusta mucho no se trata de fantasía o es este horrores con el cósmico porque saben que es es este el horror fantástico el horror cósmico con criaturas así sobrenaturales para así como este bueno sobrenatural más bien es totalmente natural aquí vemos a una chica asustada alguien del personal de la aeronave y dicen que está pasando ya pues es cuando le llegan los los monstruos o el monstruo con uno que tengan la verdad es que un monstruo de estos de que hablas como que hay algo en el agua entonces no lo sé pero hay algo en el agua esa cara digo a ver a ver de qué se trata Bjorn es como un un nombre de esos de de los vikingos Bjorn es como nombre corre 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 abre la puerta sas es para escapar no corran cuando se les mete una criatura del espacio exterior porque haces no es como una rata una rata súper poderosa ayúdenme dice nadie dice nadie puede oírte en el espacio nadie puede oírte nadie puede oírte y está gritando ahí no es eso se trata ya escuché con sonido el trailer y pues de repente se ve como un zumbito como cuando escuchas en este un sonido muy fuerte y pues los sonidos te quedan así como que la nave choca y aquí como que ya le llegó el la criatura por ahí por ahí se ve que se le mete en la cara esa porque es típico de estas criaturas de alien que se les mete por la boca su como se le puede decir pues su larva no cuando está en etapa larva esta criatura seguro de que quieres hacer esto le dice si dice uno pues por ahí está la criatura la criatura que no alcancemos ahora ahorita pero si este a lo mejor esto es una una este una variante del trailer en donde no ahí se ve creo que se ve que se le mete pero bueno ahí se ahí también a esta a esta como pueden ver ahí se le mete le mete como algo y esta criatura pues se le va a meter a esta cosa y en otro momento también se ve no sé si es en agosto que se estrena si es así pues bueno ya viene ya viene la película de alien y vamos a verla se ve como se ilumina el thorax y pues se ve la criatura que le va a salir los que saben de esta película pues ya saben lo que es y es realmente asombroso un poco de más imágenes esta imagen la la vimos esta imagen la vimos en el trailer es que se busca fotografía que haga pues algo icónico no habrá más películas de la saga después de alien romulus bueno todo depende del desempeño de taquilla pues claro dice recaudar más de 100 millones de dólares implica en torno a los 100 millones de dólares lo que implica que deberá recobrar más de 200 millones sólo para alcanzar el punto de equilibrio y tal vez deberá superar los 300 millones para considerarla reyutable alien covenan de 2017 sólo pudo recobrar 240 millones en todo el mundo lo cual significó el fin de los planes de ridley scott de conducir su trilogía iniciada con prometeo hay varios factores de juego pero después de siete años sin alien tal vez los fans estén listos para llenar los cines con emoción pues a ver qué pasa verdad que tenemos una foto del monstruo que están preparando para esta película no está muy bien está decente la verdad le invierte mucho los efectos entonces pues es lo que veremos no sé qué les parece y lo que les hablé hay que les iba a hablar un poco del creador de este monstruo pues es este mismo hr jiger hr jiger ahí está se llama hans rudolf jiger hans rudolf jiger de suiciosos hace cosas como este y bueno centrémonos en su alien aquí lo podemos ver como pueden ver pues es la misma forma le llaman xenomorfo con x y este pues aquí lo pueden ver sumamente esbelto sumamente flaco el monstruo y pues pone pone un huevo para reproducirse el huevo que el cual este en algún momento cuando eclosiona la criatura del huevo pues se le introduce por medio de la boca no más así muy de una manera muy pues horrorosa muy de miedo no aquí está preparando el disfraz que utiliza el actor en la película bien pues si les gusta este tema puedo traerles en otro vídeo este lo que es más sobre esto sobre la película sobre la creación de este monstruo más sobre el arte de jiger hans rudolfo como bueno ahí es el arte de este señor como pueden ver el antecedente de esta idea de cómo se les mete la larva en la boca pues ahí la tienen se les mete la larva en la boca y pues ya después se transforma en otra cosa y sale por el estómago por el vientre sale el el alien ya chiquito como pueden ver aquí tienen un diseño muy detallado y también les voy a decir cómo en otro futuro vídeo cómo es que cómo hacía su arte Hans Jiger como pueden ver con pistolita de pintura crea muy bien los escenarios todo lo que podamos ver aquí está ven hay detalles muy interesantes de su obra que hay que verlos para creerlos verdad que te dan esa sensación de quizás de inquietud no de inquietud perturbadora y de ansias bueno amigos pues es todo por el día de hoy gracias o más bien por este vídeo haremos más vídeos si se puede en este día hasta la próxima gracias por ver este vídeo por suscribirse por darle like y por comentar por favor comenten hasta la próxima